En el día de ayer amigos tuvimos el unboxing de la PS5 por fin en el canal de Bifactory además de un episodio épico de modo carrera con el Madrid os lo dejaré por aquí arriba, ¿vale? por si alguien no lo ha visto Hoy, aquí, en el canal de Bifactory tenemos el primer gameplay el primer modo carrera, por así decirlo os voy a enseñar cómo va a ser, cómo sería en PS5 ¿Aún no te has enterado de fichajes, rumores, salidas, resultados de tu equipo favorito? Hablo de OneFootball, aplicación en la que tienes noticias, rumores, fichajes, resultados de fútbol o resultados de tu equipo, no sé, es una oportunidad de oro ¿Quieres hacerte un equipazo en FIFA 21 Ultimate Team? Pues compra monedas en AOEA, precio muy bajo, entrega rápida y con el código Bifactory obtienes un 5% de descuento, no lo dudes Este va a ser por encima, ¿vale? un modo carrera de prueba pero sí que os quiero leer hoy más que nunca en comentarios con cuál debe ser el primer equipo, amigos, que coja en modo carrera Play 5 unas series que comenzaremos tanto en Twitch que estoy viendo por aquí ahora mismo que me puedes seguir, que está en la descripción, ¿vale? te puedes también subir al barco en Twitch y en YouTube, que también en YouTube tendremos series de modo carrera en Play 5 una nueva serie que estoy preparando y vamos sin más, amigos, a por el primer vídeo de FIFA 21 en Play 5 aquí en el canal de Bifactory Ya estamos por acá con la Play 5 fijaros, fijaros, uy, qué cositas tiene es de locos, ¿eh? es de locos el mando, tío lo que no entiendo es por qué me vibra tanto o sea, esto parece, de verdad cuando juegue en Full Champion, esté con las vibraciones voy a estar aquí a mil por hora aquí tenemos Ultimate Team que también os lo voy a enseñar antes de nada, ¿vale? para comenzar rápidamente es para enseñaros rápidamente porque también quiero hacer algún directo de Ultimate Team en algún directo también jugaremos algún Ultimate Team que sé que mucha gente me lo está pidiendo jugaremos algún Full Champion o algo de hecho hoy arranca esto de Freeze y tengo monedas no sé, si alguien tiene alguna idea de algún equipo pues que me lo diga por comentarios mi equipo ahora mismo es este con Courtois, con Babisaka, con Joe Gómez, con Militao con Vendique, con De Jong, con Valverde, con Firmino, con Lucas tengo casi 200k no sé, puedo hacer algo, puedo hacer cositas y a ver qué me decís si queréis alguna recomendación para cambiar el equipo pero ya sabéis que en directo de Ultimate Team tenemos casi siempre por Twitch nueva carrera primer modo carrera en Play 5 de prueba, insisto de prueba vamos a ver cómo sería todo descargar más recientes últimas actualizaciones yo creo que todo va a ser igual vamos a ver los gráficos vamos a ver la cinemática vamos a verlo todo de modo carrera bien fijaros ya como en los gráficos los entregadores están como más hechos, ¿no? en las caras de nombre vamos a poner rápidamente by fact la nacionalidad voy a cambiar hoy, ¿vale? que sé que mucha gente también tiene ganas que ponga esta voy a poner Colombia que sé que hay muchos colombianos por el chat y bueno, tampoco voy a editarlo mucho si es que es de prueba es de prueba simplemente voy a ponerme mi pelo que por cierto me he puesto un cortecito y refachero pues ahí está somos parecidos la verdad me he creado bastante bien vale, le vamos a continuar como veis el menú va súper rápido vale, como es de prueba voy a coger el Madrid, ¿vale? ya digo que el modo carrera con el Madrid está en Play 4 pero como es de prueba vamos a ver cómo sería, ¿no? vamos a ver cómo serían las cinemáticas cómo sería todo que tengo muchas ganas de verlo Madrid, Estados Anteo, Bernabéu ¿cuándo se va a reformar? pues vamos a salir de dudas pronto vale, esto siempre lo pongo inflexible perfecto todo esto de momento es igual continuamos y el balón vuelve a rodar como veis los menús son rapidísimos o sea, el menú va súper rápido de hecho, ya veréis cómo es lo que va a tardar o sea, no va a tardar nada aquí en Play 4 tardaría por lo menos 5 minutos y aquí en Play 5, fíjate nada, hemos estado hablando 20 segundos y ya está nos ha guardado el modo carrera de Play 4 que vamos a seguir con el Madrid tanto con el Madrid como con el Leeds y modo carrera jugador que también sé que lo tengo que subir, amigos hasta aquí todo es igual, ¿vale? vamos a ver si en la hora de las noticias cambia algo futuro serán de Madrid con factor y el mando fijaros como los gráficos se acercamos a la imagen hoy más que nunca, amigos os quiero leer en comentarios con cuál debe ser mi primer equipo de modo carrera en Play 5 ya sabéis que va a ser una serie parecida a la que teníamos en Play 4 una serie en la que va a costar de una o dos temporadas estoy ahí, no sé, con dudas luego dos temporadas haciendo el mejor proyecto posible podemos decir que es un reconstruyendo sí, puede ser con el tema de los chates todo igual Ramón nos escribe esto perfecto igual, informe de la cantera en la cantera creo que también nos saldrá el jugador con bastante potencial ahí está Pedro Lozano bueno pero sigue estando el bug, amigos en Play 5 da lo mismo da lo mismo o sea, me gasto 500 euros para que siga estando el bug, de verdad vamos al partido contra el City a ver cómo es todo esto es un partido amistoso así que esto es un truco que nadie sabe es que yo en 2020 debo ser la única persona, amigos que aún juega con las flechas o sea, juego con las flechas de verdad no sé si cambiaré para la Play 5 porque mucha gente me ha dicho es más fácil con el Justi By Factory no sé qué estás haciendo pero no sé es una manía que tengo siempre vamos al partido y a ver qué pasa mira miren amigos By Factory primera impresión ahí sale con Ramos los nuevos gráficos de la Play 5 este FIFA 21 los gráficos se notan bastante ya os lo digo los gráficos se notan mucho es la única diferencia que hay con Play 4 pero bueno no se da más realismo jugar con estos gráficos a la hora de celebrar sale el entrenador a ver si viente un gol y lo podemos por cierto está la nueva cámara esta pero lo que no entiendo es por qué me vibra el mando va al verde bueno a ver es mucho más realista a la hora de jugar yo no lo había probado pero es mucho más realista esta cámara hoy os quiero escuchar muchísimo por comentarios hoy estoy mostrando como el modo carrera en Play 5 ahora miraremos el tema de negociaciones también vale que sea a mucha gente le interesa claro un golito Eden eso es a ver como lo celebra Hazard a ver como lo celebra Eden se va a la cámara y a ver lo que hace bueno bueno está bien está bien la celebración a la cámara no es muy diferente a lo otro pero de verdad como se quita la vibración del mando tío de verdad esto vibra muchísimo lo que pasa es que jugar con esta cámara es muy difícil tío es algo complicado pero fijaros como le da muchísimo realismo cámara ya digo hoy os escucharé por comentarios a ver lo que me dice la gente voy a partir pues juega con esta cámara no juegues con esta uy madre mía si meto de chilena tú que bien Casemiro a Karim hago una celebración nueva Karim que quiero ver por favor vete con la gente o algo tío las caras son mucho más realistas que esto ya lo habéis visto supongo que lo habéis visto todos lo veis a las ramos aquí secándose el sudor parece o no sé qué hace ahí no sé qué hace ahí algo extraño también esto los botones de atrás cuestan muchísimo lo primero cuando tengáis la play 5 cuesta muchísimo no sé por qué están tan duros pero bueno estamos viendo cosas nuevas de modo carrera veo nuevas animaciones a ver tampoco había nada otro mundo y esto ya lo sabía pero yo que sé para FIFA 22 sí que espero mucho más oh oh ah pero esta para el modo carrera le da bastante realismo lo que pasa es que como veis es muy difícil jugar eso sí si nos sale la jugada perfecta pues pueden pasar estas cosas cuidado Tony Antonio ah Eden Hazard para hacer otro golito me vibra el mando creo que la novedad amigos es muchas animaciones quiero ver también a la hora de negociar vale a la hora de negociar a ver si algo nuevo a ver si ha metido algo nuevo lo dudo mucho porque es por bueno no se centra mucho en modo carrera año tras año no hombre no siempre tengo que recibir gol tío bueno bastante diferencia en los gráficos por el momento vamos a continuar a ver si hay alguna otra animación la verdad es que la animación de antes del autobús me ha gustado bastante hemos visto la nueva cámara también de modo carrera como sería y ahora vamos a ver la negociación a ver como sería voy a ir a por un jugador al azar a ver que no tengan nada que ver con el modo carrera de Madrid bueno si no la gente va a decir escucha el gesto ya lo tienes pensado pues mira voy a ir a por Alaba que lo tengo en el modo carrera con el Madrid así la gente no sospecha de nada me voy a poner por aquí para que veáis las caras y demás las caras muy realistas de Alaba todas las caras la verdad es que están muy realistas los gráficos sí que me están impresionando bastante pero me esperaba algo más también o sea pasar de Play 4 a Play 5 pues no sé alguna novedad más no sé negociamos compra vamos a negociar a ver como es a ver cuando aceptas tenemos un acuerdo estamos encantados las caras son como más hechas pero es la única novedad que veo tampoco puedo resaltar nada más vale está igual en el restaurante no hay nada nuevo y aquí está el sueldo bueno pues lo vais a ver a ver si hay alguna animación nueva aceptamos fichamos a un jugador a ver como es la nueva cinemática en modo carrera FIFA 21 Play 5 Alaba cara más hecha pero poco la verdad el representante tiene ahí algún granito en la cara algún detalle pero poquito a ver este año pongamos que es prácticamente lo mismo Play 4 y Play 5 pero claro ese plus de darle emoción por ejemplo esto que estamos viendo las nuevas celebraciones como serían en modo carrera mira Jurgen Klopp el caso de que cojamos a un Liverpool por ejemplo para llevarlo a la gloria en la nueva serie sería bastante interesante vale estas nuevas celebraciones por ejemplo minuto 90 metes un gol mira se vuelven locos creo que esto le da bastante realismo hay los jugadores el banquillo el entrenador imaginaros a Bifastor ahí cantando eso es eso es el portero esta Keylor no sé son pequeños detalles pero bastante interesantes la verdad me gustan estos detalles porque le dan un toque bastante realista a lo que es el modo carrera sobre todo a lo que es el modo carrera en Club Champions bueno pues tampoco será esto vale pero en modo carrera cuando metes un gol en el 90 en una final de Champions por ejemplo minuto 90 otra celebración mira Mbappé Mbappé con la grada jugando fuera de casa incluso jugando en Marsella imaginaos un clásico ahí mete lo que sé mete Messi por ejemplo en el Bernabéu y ahí está le da muchísimo realismo aquí hice la relación diferente del portero también bueno amigos hay bastante novedades en modo carrera Play 5 FIFA 21 la verdad es que me esperaba algo más sinceramente porque no había visto ningún vídeo me había esperado pero con esto bueno pues a ver a ver lo que tenemos a ver cuál será nuestro primer equipo en Play 5 ya os he enseñado cómo sería modo carrera amigos en FIFA 21 PS5 vale hoy os quiero escuchar por comentar sea este sea el otro ya digo que será en una serie que será parecida a la que teníamos en Play 4 y la que hacíamos en los directos y también habrá mucha gente que me dirá pues Paisaturi haz por ejemplo un modo carrera en serio en Play 5 vale en serio desde cero con este equipo ya sabéis que en Play 4 seguiremos con el Madrid seguiremos con el Leeds United y veremos a ver qué pasa con ellos tanto con el Madrid como con el Leeds en modo carrera no sé os he enseñado bastantes cositas las cinemáticas nuevas cómo serían las negociaciones que no cambia mucho algún modo carrera que me digáis quizás lo hacemos por Twitch así que es muy importante que me sigas también por ahí que sé que mucha gente está subida al barco aquí pero en Twitch no en Twitch parece que le cuesta así que por Twitch está en la descripción es totalmente gratuito también seguimos amigos mañana nos vemos con más posiblemente vale mañana quizás estoy algo ocupado porque lo mismo mañana estoy algo ocupado supongo que traeremos vídeo al canal vale voy a intentarlo y si no ya el domingo volvemos a tope como siempre mañana tenemos derby estaremos atento a todo tenemos una semana por delante con Play 5 con Play 4 con modo carrera que no vamos a parar no sé qué más quieres hoy te leo por comentarios os he enseñado modo carrera gameplay última y team todo aquí en el canal de Vice Factory la Play 5 está con papá y nos vemos mañana en un nuevo vídeo ¿qué tal? no hace falta que diga que si vi un apoyo de locos a este vídeo no sé que tenéis muchísimas ganas de un modo carrera en Play 5 que Vice Factory que lo hagas ya que lo hagas ya muchísimos likes suscripciones me subo al barco hasta súbete al barco pues si eso pasa sí habrá que empezarlo pronto ¡Suscríbete al barco! ¡Suscríbete al barco! ¡Suscríbete al barco! ¡Suscríbete al barco!